Hay muchas propuestas, muchas propuestas para salir de ese modelo. Yo digo, no hay un cuerpo de doctrina que esté constituido, no hay un cuerpo de doctrina. Pero hay muchas propuestas, algunas han sido expresadas hasta en el seno del G20. Por ejemplo, hay que crear un Consejo de Seguridad Económica, porque no existe un Consejo de Seguridad Económica. Si la economía pone en peligro a los países, más que lo que llamamos los peligros guerreros o militares, ¿qué es lo que nos amenaza concretamente? No es tal país que nos va a ir. Lo que nos amenaza es que, no sé, el fondo de pensiones en el que está depositar a mi jubilación, segunda, eso sí me amenaza. ¿Sí o no? Entonces, por consiguiente, ¿por qué no hay un Consejo de Seguridad Económica? ¿Cómo hay un Consejo de Seguridad para velar sobre la paz y la guerra? En el seno de la ONU. Es una propuesta concreta. ¿Por qué se tolera que existan paraísos fiscales? ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un lugar donde acude el delito fiscal, los beneficiarios del delito fiscal, que no pagan los impuestos, etc., que no quieren pagarlo. Que permite todo tipo de corrupciones, que estimula la corrupción, que estimula la especulación. ¿Por qué se tolera? ¿Podríamos concebir algo así como un paraíso legal? ¿Podríamos imaginar una islita del Caribe donde toda clase de asesinos, de delincuentes, de violadores, se refugiaría y viviría tranquilo? No, lo podemos imaginar en el mundo de hoy, inimaginable. Pero, sin embargo, podemos imaginar que todas las personas que roban al Estado, que no pagan impuestos, que especulan, que arruinan como insomeidó, puedan ir a las islas Caimán y nadie los molesta. ¿Qué suprimir los paraísos fiscales? Es una cuestión, eso sí, de moralización económica. ¿Qué suprimyi es la vida? ¿Qué suprimir los paraísos fiscales?